Es inútil buscar, como tú ya no hay otra Me embriagó tu calor y el sabor de tu boca Me enseñaste a querer con alguien de pasión Y ahora sufro por ti, me hace falta tu amor Que no había de pensar, que tan bella ilusión La tenías que cambiar, o es tan grande traición Pero puedes jurar, que te sigo queriendo El amor que te doy, no podré detenerlo Si a todo pato, lo demás no me importa Es de humanos fallar, y la vida es muy corta Tu traición perdoné, no te guardo rencor Comprendiste, es así lo que vale mi amor Que no había de pensar, que tan bella ilusión La tenías que cambiar, por tan grande traición Pero puedes jurar, que te sigo queriendo El amor que te doy, no podré detenerlo